El año 2012 fue sin duda un año exitoso para el deporte colombiano. Ocho medallas olímpicas, dos medallas paralímpicas, doce campeones mundiales mayores y 27 campeones mundiales juveniles. Esos fueron motivos suficientes para celebrar y exaltar el esfuerzo de los atletas más destacados y de todos aquellos que contribuyeron a esta causa. Las medallas olímpicas del 2012. El 5-0 de Colombia versus Argentina. Y el escorpión de Higuita. Fueron algunas de las frases que identificaron los momentos de mayor alegría que le ha dado el deporte a los colombianos y que dieron paso a la apertura del evento. El momento esperado llegó, la entrega de las distinciones. Giliana Enestrosa, ganadora de tres oros en el Mundial Junior de Pesas, fue reconocida como la promesa del deporte colombiano. Yo quisiera ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud y dejar un récord en alto, 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 por allá, que nadie lo baje. Su mamá confía en que sus sueños se cumplan. Dijimos que la íbamos a apoyar desde el momento de estar con ella y me siento muy orgullosa de tener una hija como ella. La distinción oro a la excelencia fue obtenida por la biciclosista Mariana Pajón, quien no pudo asistir al evento por encontrarse en la Florida. Su hermano orgulloso la recibió en su representación. Este es un reconocimiento muy grande que se le hace a Mariana, a su eterno sacrificio y a su amor por Colombia. Y es un orgullo para mí tenerlo en las manos en este momento. Y el quincerna a Moreno, medalla de plata en el Maratón de los Paralímpicos de Londres. Sigo trabajando muy duro para que el nombre del deporte paralímpico siga creciendo. Qué orgullo, qué orgullo hemos sentido al compartir esta noche con los mejores deportistas de nuestra patria, los que han alzado nuestra bandera en los podios de los campeones y con profesionales y organizaciones que han ayudado y de qué forma fortalecer nuestro deporte. Altas dosis de sacrificio, perseverancia, disciplina y paciencia han sido la fórmula clave para alcanzar los objetivos que cada uno de ellos se ha propuesto. La alegría de los ganadores también la sintieron sus compañeros. Es importante seguir con la historia viva. Y no solamente ahora, sino estos cuatro años que vienen de nuevo ciclo olímpico y nuevos Juegos Olímpicos. Muy agradecida con Dios por tener esta oportunidad de hacer parte de lo mejor del deporte colombiano. Es una gran alegría y yo pienso que es como el fruto de todo este proceso. De todos estos años, llevo 21 años en el deporte, entonces creo que todo esto ha sido ese gran logro. Nuestros deportistas nos muestran el camino de la excelencia. Colombia también, con la unión y el trabajo de todos, emulando a sus atletas, avanza más rápido, más alto y más fuerte.